Lo que se quiere impulsar es la participación de la ciudadanía, ¿no? O por lo menos a proponer distintas actividades que se pueden realizar en la plaza. Aquí tenemos unas infografías muy originales en las que se puede ver cómo será la futura plaza Santa Eugenia y los materiales que se van a utilizar. Evidentemente lo podemos tocar y esa es la idea, ¿no? Porque como he dicho antes, esta exposición va más allá. No quiere ser una exposición formal, sino que quiere ser una exposición poco convencional y participativa. Entonces, no tenemos que tener miedo a tocar, sino lo contrario. Vamos a tocar y vamos a indagar qué material se va a utilizar.